A veces la vida te hace reencontrarte en muy poco tiempo con personas a las que admiras. En el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, en la Seminci, tuve la oportunidad de ver Pan de Limón con Semillas de Amapola y encontrarme con su director, Benito Zambrano, que no podaba hacer entrevistas. Y yo creo que tuvimos una entrevista muy entrañable y que, bueno, pues como siempre, cuando uno se conoce hace tanto tiempo es cómodo entrevistar y yo creo que se convierte en charla más que en entrevista. Pero las cosas técnicas de la vida hacen que esa entrevista se grabó pero nunca se pudo volcar. Así que le pedimos a Benito si podía venir de todas las cosas porque es uno de los grandes estrenos de esta semana. Y además tengo la suerte de que venga acompañado con una de sus actrices, con Eva Martín. La verdad es que todas las actrices en esta película y los actores están magníficos, magníficos. Y Eva yo creo que es una representante de todas ellas, sobre todo de las mujeres. Honrada de serlo. Porque estáis realmente excepcionales. Es una historia muy entrañable, muy emotiva, está basada en un libro. Últimamente a Benito le vienen ofertas de libros que luego él dice sí o no, dependiendo si le enganchan o no. Este libro parece que le enganchó, ahora nos lo contará. Le atrapó, como dice él. Y a partir de ahí dijo, bueno, ¿por qué no? El proyecto ha sido largo, como todos los proyectos de cine se tardan en hacer. Y él está muy satisfecho con la película o tiene muy claro. Y después de haberla atestado con el público, mucho más. La historia de dos hermanas, fundamentalmente una de ellas cooperante en África, la otra acomodada en Mallorca. Las dos van a tener que juntarse después de 14 años sin verse porque han recibido una herencia de una pequeña panadería, de una mujer que ellas apenas recuerdan, pero que va a esconder una serie de secretos que yo no voy a desvelar y que ellas van a ir descubriendo. Y sobre todo se van a volver a encontrar estas dos hermanas. Han estado separadas, han estado sin hablarse. Y hay un pozo ahí de verdad y de emoción y de cariño que vuelve a salir a la luz. Y todo eso, el espectador va a ser testigo de una historia de amor, de una gran historia de amor para mí. Y sobre todo una película emotiva, que te puede conducir a la emoción y a la lágrima, no porque Benito quiera provocarlo, que podía haberlo provocado, podía haber pellizcado mucho más, sobre todo en toda la parte final, para que el espectador llorase a moco tendido, como si fuera una casa a la pradera, pero no era. O Heidi, por poner otro ejemplo, pero no era su intención. Él quería contar la historia tal cual y la historia te conduce a la emoción, pero no porque te lo provoque el propio director. Así suena un poquito de pan de limón con semillas de amapola. ¿Vas a comprar la panadería de Lola? No, la he heredado. Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola? Había trabajado de criado en su casa. ¿Su familia de Lola? No, no la conocía de nada. ¿Hablaste con Cata? ¿Era su gran amiga? Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos. Yo necesito saber. Usted ya sabe lo que tenía que saber. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser. Pues en los cines de toda España podéis ver ya esta película. El pan de limón con semillas de amapola es un dulce que va a tener que ver mucho con la peli. Parece una tontería. Pero el título me parece excelente porque el bollo en sí, el secreto del bollo va a conducir a otros secretos, etcétera, etcétera. Benito, gracias de nuevo. Te lo digo de corazón. Nada, un placer, André. Por estar aquí. Eva Martín, un placer y poder felicitarte en persona después de ese premio que te has llevado con Elia. a tu compañera en la peli en Mallorca que va a ser yo creo que el preludio de muchas cosas buenas que os va a pasar. Bueno, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Porque yo creo que intervenir en una película en la que los personajes femeninos son tan grandes, son tan bellos, tan hermosos, tan dolorosos, tan de verdad, es un placer como actriz, imagino. Absolutamente. Es una oportunidad para empezar, ¿no? Sobre todo porque las actrices no nos cansamos de pedir más papeles femeninos sobre todo a partir de cierta edad donde desaparecemos bastante del panorama cinematográfico porque somos personajes de apoyo hacia personajes masculinos, ¿no? Y también las temáticas masculinas están muy de moda. Entonces, de repente, tener la oportunidad de tener un cacho que tenga desarrollo, pues es una suerte. Y de la mano de este señor, pues más, ¿no? Para mí ha sido un privilegio absoluto desde el minuto uno y estoy muy agradecida porque efectivamente, pues son personajes que tienen una evolución y que es una gozada encarnar, ¿no? En el escenario del Calderón, Eva, que yo vi en la gala, pudiste, dijiste una cosa hermosa. Por un lado, estabas, bueno, satisfecha de que se escogiese Valladolid como la premier a nivel nacional de la peli. Y por otro lado, estabas muy nerviosa porque era el público, un público que tú conocías, que tú has estado en ese teatro, en ese gran teatro, por otro lado, lleno de acontecimientos, y donde se iba a proyectar una película interpretada por ti y que ibas a tener un feedback inmediato porque el público se iba a acercar a ti a comentarte qué es lo que le pareció la película. ¿Cómo viviste ese momento de después? Cuando ya la gente se acercó, estaba tu familia. Porque además hiciste un recuerdo a tu familia, estaban todos por ahí. Eso fue un regalo, realmente, porque pasa muy pocas veces, realmente. Entonces, claro, yo exactamente dije eso, que yo había sido público de Seminzi muchos años. Yo estudié en Valladolid y viví muchos años allí. Tengo allí a mis padres y muchos amigos. Entonces, fue como el regalo de jugar en casa totalmente, que sabes que les guste o no, ahí están todos, ¿no? Y eso siempre es una suerte. Y de verdad, pues el público lo recibió muy bien, muy emocionados y no solo los míos, sino otras personas que también se nos acercaron, que disfrutaron mucho de la película, ¿no? Yo creo que esta peli tiene eso, que toca fibras. Que diga usted que sí. ¿Eh? Que diga usted que sí. Y sí, yo creo que toca tantos vínculos distintos que a cada persona le puede descubrir en un lugar diferente, ¿no? Yo lo que veo es eso, que a mí me emociona la película en unos sitios concretos y a la persona que tengo al lado viéndola le ha emocionado más otra parte. Y eso es muy bonito, eso es parte de lo que tiene el cine, ¿no? Que nos abre una ventana a nuestras propias vidas. Y yo creo que Pan de Limón tiene esto. Tiene que vas sin mucha... No tienes una expectativa de ver... No sabes muy bien qué. Es una historia sencilla y clásica, pero sin embargo parece que de momento está tocando lugares y yo estoy contentísima de ser partícipe de esto, ¿no? Y el diestro también, ¿eh? Sí. Está muy feliz con todos los encuentros. Me decía un compañero, es que Benito ha hecho en esta ocasión una película disfrutona. Y yo digo, pues siempre disfrute, lo sumo a la comedia, no a las películas que me hacen llorar. Pero luego me quedé... Y lo que está diciendo Eva, de alguna forma uno disfruta en cada momento y en cada secuencia, ¿no? ¿Has hecho una película disfrutona? Esto no te lo han preguntado, estoy seguro. No, no me han preguntado, pero me encanta que me la pregunte porque siempre que hablamos de hacer una película, cuando lo que yo me marco siempre es la primera premisa que ya marcaba el maestro Buñuel. Para empezar, no aburrir. Primero que las películas no aburran. Después vamos a lo siguiente. Y lo siguiente, por supuesto, es mantener atrapado al espectador, hacerle sentir, hacerlo llevarlo. Es decir, ahí sí está el disfrute. El disfrute está en el llanto inteligente, en la emoción inteligente, en el trabajo de interpretación inteligente, en todo lo que es toda la preparación de la película. Todo eso va a ser que sí, que la película la gente la disfrute, que vaya al cine a disfrutar la película y que después, si la peli te va dejando, te va dejando huellas, te va dejando un pozo, te va dejando algo y te lleva a algún lugar, yo ya ahí soy feliz, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero es que la gente disfrute de la película. La presencia de las mujeres es algo que te han preguntado mucho en tu cine, es importante, pero nos olvidamos que los hombres también. Es decir, has hecho tres películas en las que las protagonistas han sido mujeres y tres películas en que los hombres han sido protagonistas. La séptima puede ser de niños, ¿no? O musical. O de animales, ¿no? Vaya usted a saber o quitar el desempate. Pero sí es cierto, y eso lo has comentado y te lo tengo que volver a preguntar, que a ti la novela, cuando te la pasaron, cuando te dijeron a ver si te interesa el proyecto, te atrapó desde un primer momento. Dijiste, me gusta. Y voy a por ello. ¿Qué te atrapa de la novela? Bueno, lo primero que tiene que atrapar, siguiendo un poco lo que te estaba diciendo antes, es a mí me tiene que emocionar, si yo estoy leyendo una novela de emociones, me tiene que emocionar a mí. Es decir, yo tengo que sentir que a mí me toca, que me importa lo que está pasando, lo que estoy leyendo en este caso. Eso es lo primero. Y efectivamente, la novela de Cristina Campos en montones de momentos me hizo llorar, me hizo conmoverme y me atrapó la historia de estos personajes. Eso es fundamental. Y después, uno la tiene que mirar otra vez con una perspectiva más, ya pensando que va a ser un proyecto, que un proyecto de cine son cuatro años mínimo, ¿no? De hecho, este proyecto ha costado casi cuatro años hasta que... Y yo sé que esto va a ser ya el resto de mi vida. Va a formar parte de mi filmografía, va a formar parte de lo que yo dejaré en esta tierra cuando me vaya, ¿no? Entonces, ahí pensando, pues encontré muchas cositas que me parecen interesantes. Lo que he dicho varias veces. Primero, encontramos una mujer inteligente y moderna. es decir, una manera de abordar, ya digo, todo esto que estoy diciendo es logro y éxito de Cristina Campos, una manera muy interesante, muy moderna de abordar el universo de la mujer. Para empezar, había temas que a mí siempre me atrapan, que es el mundo de la maternidad, que es el mundo de la familia, el mundo de los hermanos y de las hermanas. Eso forma parte. Yo soy de familia numerosa, cuatro chicas, tres chicos conmigo. Entonces, el universo de la familia es un tema que me importa mucho. Estamos en... Yo soy andaluz, estamos en el mundo de la cultura mediterránea donde importa mucho la familia. Nos importa mucho la familia, a pesar de toda la división y tal y cual. Nos hace sentir y llorar nuestra familia. El dolor de nuestros hermanos es nuestro dolor, el dolor de nuestros padres es nuestro dolor. Entonces, todo eso estaba en la novela. Después había otros temas paralelos, que era esta relación de una mujer mayor con un tipo más joven, el mundo de los cooperantes. Yo hace mucho tiempo que quería hacer algún tipo de homenaje, que incluso siempre pensé y cuando se me ocurrió la idea de que el orfanato fuera llevado por religiosa, es decir, hacer también un homenaje a los misioneros, a la gente que entrega su vida por los demás de una manera que yo creo que es muy bonita la labor que hacen en todas las partes del mundo, sobre todo los misioneros y las misioneras españolas. Y bueno, y todo, y la posibilidad de contar una historia en África, y que era otro de los temas que me gustaba decir. Cuando me di cuenta había dentro de la novela un montón de temas para crear un montón de capas y que es lo que al final creo que tiene bonito la historia, que no vas contando una sola historia, vas contando varias a la vez en distintas capas, con distintos niveles y todo eso va armando. Entonces, todas esas fueron cositas que cuando la leí la novela digo, ostras, esto me gusta, esto me interesa, esto me interesa. Y ahí encontré muchos de los temas que obviamente me importan. Muy bien. Bueno, Eva, no te voy a preguntar cómo llega el personaje y tal, pero llega. Llega Benito, llega el set, llega el guión y hay que hacer este personaje. ¿Qué se siente? Cuando ya es tuyo el personaje. Me repito mucho, pero lo primero, mucho agradecimiento. De verdad lo digo, porque yo creo que eso es común a todos los actores. Cada vez que tenemos la oportunidad de trabajar, lo primero es agradecer que lo podemos hacer, porque pertenecemos a una profesión que tiene un índice de paro altísimo. Entonces, hacer lo que nos gusta y vivir de eso es un regalo, vaya por delante. Tener un personaje como el que en mi caso he tenido entre manos, que es Ana, pues es un bombón, directamente, porque es un personaje que tiene un desarrollo muy grande en ese sentido. Es una mujer que, al principio de la película, es una mujer y al final es otra. Entonces, como actriz es un reto enorme, toda la responsabilidad también de poder de fiarme del criterio de Benito a la hora de elegirme, decir, bueno, mira, yo voy a hacer lo que yo puedo y sé hacer. La responsabilidad es de este señor. Que también hay una parte de eso, ¿no? De decir, bueno, pues fíjate tú, de que los demás ven que tú puedes hacer todo esto, ¿no? Para mí ha sido un regalo, ha sido un disfrute paso a paso. Ha sido duro también en el sentido de que también estamos contando cosas a las que hay que querer entrar porque además el género pide entrar a pecho descubierto y no guardar la ropa para que eso pueda tener cierta trascendencia, ¿no? Y para mí ha sido una gozada poder hacerlo, la verdad. Pero, ¿desde qué punto de vista entiendes tú, Ana? Porque Ana es un personaje que tú lo has dicho muy complejo. Empieza de una forma, a través de una forma, en apariencia puede ser una mujer que no atrae demasiado, bueno, es una mujer burguesa, vamos a decirlo así. Poco a poco el espectador va descubriendo que todos somos así, que lo que ansía es ser amada y no es amada, que tiene problemas como todos con hijos adolescentes, etcétera, que encima tiene un marido al que ya no quiere, eso lo vamos a ver desde las primeras secuencias, pero una mujer sometida, incluso adivinamos que maltratada, sí, sí, y va a encontrarse con una hermana a la que no habla y hay que justificar esos 14 años, ¿no? ¿Cómo entiendes esa mujer a la hora que ya es tu cuerpo, es tu personaje, ¿cómo la quieres? ¿Cómo llegas a quererla y a entenderla? Claro, yo creo que la clave para todo actor es no juzgar al personaje, ¿no? O sea, ponerte en esa cabeza y en ese corazón y entender cuáles son sus motivaciones. Un personaje como el de Ana, pues, no me resulta difícil de entender en la sociedad que tenemos, que se guía por la apariencia, que se guía por los éxitos y por la carcasa de las cosas, ¿no? Ahí tenemos todas las redes sociales, todo el mundo mostrando todos sus éxitos, ¿no? Y esta mujer, desde mi punto de vista, pues, ha continuado con algo que estaba en su familia que era, tú sirves para esto, esto y esto y ella ha sido una niña buena que ha querido cumplir con las expectativas que se tenían sobre ella, casándose con un hombre que rápidamente se vio que ese matrimonio no iba a funcionar y de hecho es un hombre que abusa de ella, ¿no? Que la tiene totalmente mermada en sus capacidades, ¿no? También, también tiene una hija con la que la relación es muy mala. Es una mujer muy cohibida en lo que es la expresión de su ser completo y yo creo que lo bonito de esta historia dentro de lo doloroso es ver cómo ella va a poder tomar decisiones en momentos clave y va a empezar a soltar miedos cuando más miedo se tendría que tener, ¿no? Y va a poder pegar un puñetazo encima de la mesa cuando, digamos, era menos verosímil que ella fuera capaz de hacerlo porque en toda su historia ha estado cohibida por el miedo a salirse del cuadrado, ¿no? En el que se le había colocado. Entonces, yo creo que la única manera de poder hacerla como cualquier personaje es con mucha compasión hacia ese interior, ¿no? Hacia esa vulnerabilidad y hacia esa incapacidad, digamos, de poder salir de ese disfraz, digamos. Es un personaje con una capacidad de amor impresionante y que dan ganas de llevarla a tu casa y arroparla. Es verdad. O sea, a mí me da esa sensación de querer abrazar ese personaje que quieres abrazar. El personaje de Elía es más duro, más consecuente con su forma de ser, pero a este personaje hay que quererle, a las dos hay que quererla, pero sobre todo a ella. Está muy claro, tus castings siempre son perfectos, es decir, cuando ves la peli dices, no me la imagino con otra a ti, no das opción a que diga qué bien hubiera estado fulanita o pepita, porque siempre hay gente que se empeña en ver a otras actrices en ver lo que tú has ofrecido. Desde el principio de tu carrera lo has sido muy claro, tanto con los chicos como con las chicas. Es una cuestión de suerte, es una cuestión de estudio, es una cuestión de que las ves, las pruebas y dices, son ellas. Nos ha hecho muchas pruebas. No, yo creo que es una cuestión de trabajo, es decir, nuestra profesión es una cuestión de mucho trabajo y de trabajo en equipo, es decir, donde cada uno del equipo cumple una función fundamental, es decir, el cine es un arte que se crea en colectividad, necesita el talento, el oficio, la experiencia, el ojo, el oído de todo un equipo de gente y eso es, digamos, mi mayor trabajo, es ir egoístamente hablando, chupar, sacarle lo mejor y tener lo mejor y que la gente ofrezca lo mejor de sí mismo, en el caso de los actores es fundamental porque ellos son los que realmente después se van a desnudar emocionalmente y físicamente también a veces delante de la pantalla y la emoción y la verdad y la inteligencia de lo que estás contando vienen por ellos, por su mirada y por sus ojos y por sus sentimientos, entonces, claro, si son tan importantes los actores para mí que lo es lo máximo después del guión siempre son los actores y la herramienta más importante para mí que tiene un director del cine del tipo de historias que contamos son los actores, después lo otro es hacerlo bien y hacerlo bonito y hacerlo obviamente para que todo esté bien, bien cubierto pero los actores clave, entonces por lo tanto el proceso fundamental está en el casting, es decir, el proceso fundamental está en la elección entonces yo parto hasta ahora he tenido la suerte de poder decidir los actores que considerar que eran los más adecuados para cada personaje y eso es un trabajo que hay que hacer con el equipo de casting en este caso Pera Mengó y Lucy Leno los dos directores de casting de la VL donde teníamos que tener muy claro lo que estábamos buscando sobre todo el personaje de Ana era de los más complicados para encontrar por lo que estamos hablando porque tenía que ser una mujer que tenía que parecer muy pija muy de la alta clase social muy que pareciera muy nada super especial efectivamente y después terminaba siendo un personaje con una sabiduría y una madurez al enfrentarse en la etapa final y ser capaz de ser un cambio entonces había ahí había que buscar hacer un trabajo muy interesante para sobre todo para el personaje de Ana y entonces es trabajo es ver muchos actores es hacer pruebas es ver su videobook yo le dedico muchas horas los veo los analizo los estudio los escucho y estoy todo el tiempo porque sé que si me equivoco un poco no por el hecho de después digan no este podía estar mejor no es que si me equivoco un poco después las cosas no van a salir en el fondo no es más que encontrar el actor adecuado para cada personaje y cuando eso pasa cuando yo ya estoy seguro gran parte del trabajo ya está hecho es decir porque ya es dejar que los actores trabajen ayudarle en el entrenamiento ayudarle en la preparación ayudarle a estar con ellos y acompañarles para que hagan bien su trabajo porque yo ya sé más o menos que tengo tengo la tranquilidad de que ahí está y es básicamente el trabajo son horas y horas de ensayo de prueba y de y de revisar materiales a ver si tal a ver cuál para estar seguros y nada más que eso y nada menos pero fíjate siempre le preguntan a los actores como es Benito y siempre todos dicen que eres maravilloso te quieren te adoran pero ¿cómo es Eva? Eva buena pregunta buena pregunta ¿cómo es Eva? no pues Eva es una actriz de un enorme talento muy inteligente sobre todo es muy inteligente a veces demasiado ¿no? hay que estar a su altura en algún que otro momento para poder justificarle cosas y y sobre todo tiene lo que tiene es es un corazón grande y una gran energía y un deseo inmenso de hacer bien su trabajo entonces cuando tienes todo tienes talento tiene la profesión tiene el oficio tiene el deseo tiene ganas tiene pasión tiene entusiasmo pues eso digo que esa es la energía que yo como director tengo que conseguir y canalizar un poquito que no se me vaya porque siempre hay que controlar un poquito y estar al lado de ellas y por aquí sí por aquí no y obviamente pues pues ensayos pruebas y nada pero pero en general es fácil ¿no? trabajar con los actores cuando cuando tienen claro lo que hay que hacer todo fluye con bastante facilidad habrá momentos oye Dal espérate vamos a probar aquí siempre hay momentos de duda estamos hablando de pero eso te pasa con todo el equipo hay momentos en que en que llegan se puede chocar porque yo veo las cosas de una manera y claro eso siempre pasa forma parte del juego de hacer una peli ¿no? sobre todo por lo que estábamos hablando antes porque es un trabajo que se hace en equipo no es un trabajo que le haga un pintor que pinta su cuadro o un escritor que escribe su libro no el cine se hace con el oficio con el talento con la energía con la disposición con la fe sobre todo con la fe que los actores tienen que tener en lo que hacen ¿no? Eva tenemos que ir acabando me están diciendo que llevamos ya casi media hora ya sé que es muy difícil la película hace muy poquito que la has visto no sé cuántas veces la habrás visto pero yo creo que todavía no hay distancia todavía hace falta distancia pero ¿por qué es tan emotiva? porque es una película que crees que cala tanto en el espectáculo efectivamente yo creo que necesitamos que la vea más público para tener más opiniones de eso pero digo si quisiéramos ser objetivos que es imposible ser objetivos sobre la emotividad porque toca lugares que uno no sabe a veces ni por qué yo creo que es emotiva porque recorre muchas facetas del ser humano representado por muchas mujeres que obviamente somos más expresivas en general entonces hacemos más intercambio ¿no? las mujeres de lo que nos pasa que los hombres en general que soleís ser más reservados estos también hablan de general no se debería nunca pero yo observo a mi alrededor yo tengo tres hermanas también y tengo muchas amigas cuando las cosas están encima de la mesa y se sabe a lo que estamos entonces todo fructifica más y yo creo que la historia esté llevada por una tribu de mujeres de distinta condición distinta edad distintas procedencias distintas con distintos deseos ilusiones enriquece mucho eso y permite que veamos de manera muy clara distintas facetas de la vida y se tocan pues desde obviamente la relación entre las hermanas que es clave y a mi me ha gustado mucho como has empezado diciendo que es una gran historia de amor porque así lo siento yo luego obviamente tocamos la maternidad las adopciones las relaciones de pareja las relaciones con los hijos de los hijos a los padres y un amor a la vida un amor a la vida hacia los ancestros o sea toca muchos lugares entonces yo creo que por eso se motiva porque habla de la vida misma en este momento que estamos todos tan revueltos que no en este tiempo las vidas están muchas dadas vueltas del revés pues a mi me parece que es un buen lugar para ir a volver esta vez la pusimos en mi pueblo en Lebrija fue una experiencia muy bonita porque hubo muchísima emoción la gente se conmovió mucho y sobre todo se conmovieron mucho los hombres muchos de ellos me he pasado toda la película llorando emocionado se le había los ojos rojos y el no sé si el piropo más bonito lo acaba de decir Eva la gente me decía es que tu película es como la vida misma y yo no esperaba ese piropo esperaba hoy me he emocionado la no sé qué claro tenemos hay muchos temas que se cuentan pero pero mucha de la gente me dijo es como la vida misma y claro nosotros estamos haciendo un cuento yo siempre he pensado que Pandemon era un cuento con mucho melodrama o un melodrama cuento un cuento melodramático pero pero no no tenía conciencia por eso digo que las películas se terminan y se resignifican en el cine es el espectador que al final como siempre me ha pasado en todos mis pelis desde las solas es el público al final que te dice qué películas hemos hecho y que la gente me diga que Pandemon con Cinevapola es como la vida misma y que eso es lo que les emociona porque les conecta con su realidad con su mundo con su universo con lo que somos con lo que vivimos con lo que sufrimos y con ese deseo de amar y sobre todo de dar amor que a veces todo el mundo queremos que nos ame pero yo creo que hay más gente que tiene ganas de dar amor que de recibirlo y eso me parece hermoso y yo creo que eso forma parte de la emoción de la película tú fíjate que a mí no dejas de sorprenderme Benito a mí yo soy un hombre fácil para llorar y no me importa reconocerlo si algo me emociona llora pero me tiene que llegar si no a mí como me pinchen no o sea yo voy a llevar la contraria como me pinchen para que llore no lloro pero cuando verdad con la emoción se lleva y no aprendo contigo porque me pasó con solar me pasó con la voz dormida o sea me pasó y me vuelvo a pasar con esta y encima me pillo sin pañuelo y fue terrible porque no sabía que impedirle entre la mascarilla se me caían las gotas por la mierda perdón de la mascarilla entre que estábamos en una sala muy pequeña viendo la peli con compañeros y no sabía a quien pedirle un pañuelo porque en el fondo me daba vergüenza porque tampoco sabía como estaba mi compañero si hubiera sido pública no me importa pero con los compañeros era como un cierto y al final que sea lo que sea pero ya el moquillo la lágrima entonces digo no aprenderé nunca con Benito o sea me sigue tocando la fibra y yo no me traigo mis clines así que no sé como será la próxima y ya lo he dicho vamos a ver que pasa yo sé que estás ahí que estás también con una serie no voy a preguntar sobre proyectos porque además si es serie casi no se puede hablar si es película estar ahí en la lista de salida para no se sabe cuándo pero yo quiero darte las gracias Benito no solamente por volver a conocerme en una entrevista sino por dejarme vivir un poco esa historia por dejarme meterme en una historia que me conmueve que me lleva a otro paraíso a otras mujeres a mujeres reconocibles también en mi vida y a historias que por qué no se pueden repetir en mi vida o me pueden ocurrir gracias por escribir un reparto como siempre tan brillante en este caso representado como os decía antes por Eva Eva es una actriz que trabaja desde la verdad desde la emoción y eso es muy difícil pero luego es muy sencillo o sea hacer fácil lo difícil es muy difícil pero tú lo haces muchas gracias así que querida un placer haberte conocido igualmente muchas gracias espero encontrarme mucho porque significa que estás trabajando mucho y eso me alegría también y recomendar a todos los espectadores esta peli vamos a acabar con un poquito que ya está sonando de la canción de Estrella Morante pero yo quiero que la oigáis entera y para eso tendréis que esperar al final del programa de este programa de cine y os prometo que os comentaremos la canción de Estrella Morante completa con la que cierra también la película y que por si fuera poco ayuda a soltar más la lágrima si es necesario además por primera vez me quedé hasta el final de los rótulos a veces eso me pasaba y eso tenía una prisa enorme porque no llegaba no sé qué sitio bueno querido que un abrazo de verdad que vaya muy bonito en cualquier parte y vosotros no lo podéis perder gracias Eva muchas gracias y seguimos